Para mi lindo Manaví Para mi lindo Manaví Saludos tremendos acá Desde esta tierra linda para la familia Pico Todos los Pico que ven Saludos a todos los Pico Para Pablito López Ahora sí Dice Ay que angustia que tengo de llorar Dime el amigo hambre o querido Ay que angustia que tengo de llorar Dime el amigo hambre o querido No sé cómo poder consolar Esta triste pena de mi vida No sé cómo poder consolar Esta triste pena de mi vida Me duele el corazón al no ver a mi guambro que tanto lo quiero Porque él es mi único querer Aquí en este mundo yo prefiero Vente gatito, vente, saludo a la gente de las papas A los que quieran bailar, los presidentes, los vice Maestro 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 Olímpico, pintar, turqueta, solenzo A quienes se están gozando Estas fiestas de San Pedro Para la familia Galárraga Buen provechito, buen provechito Como lo gustan A la gente de Guayaquil Señora Alexandra Don Pedro, Murillo Nos vemos a la pista, vamos a bailar ¡Hey! Que se siente, que se siente bonito Vamos a gozar A esta angustia que tengo de llorar Sin ver a mi guambrote Aquí está, gatito con botas ¡Hey! La gente de Guayaquil Bienvenidos, bienvenidas Y así nos gusta Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Venga! ¡Venga! No sé cómo poder consolar Esta triste pena de mi vida ¡Venga! ¡Qué bonito que se siente! Vamos a la pista, la gente empieza a gozar A la gente empieza a disfrutar A mi guambrote ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Chau! Porque eres mi único querer Aquí en este mundo yo prefiero Porque eres mi único querer Aquí en este mundo yo prefiero Y la gente viene a la pista ¡Ok! Señoras y señores ¡Qué maravilla! Dios mío, gracias ¡Mire cómo va a ir a mí! ¡Mire qué chulada de cuadro! ¡Esto es Félix Palo! ¡Qué linda mi música ecuatoriana! ¡La gente de las campas! ¡Todos a bailar! ¡Indomables! ¡Eso me gusta! ¡Vamos a bailar! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero la pista llena! ¡Venga! ¡Conmigo! ¡Conmigo a la pista! ¡Conmigo! 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 ¡Ok! ¡Don Wilmer! ¡La familia Pico! ¡Los hermanos Corioto! ¡Ahí está Alex! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Por ahí estamos saludando a toda esa gente linda! ¡La familia López! ¡Y la familia Castillo! ¡Nuestro presidente! ¡Los amigos! ¡Que están compartiendo! ¡Iván! ¡Pam! 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 ¡Pablito! ¡Clavó! ¡Clavito! ¡Muy bien! ¡Señoras y señores! ¡Veterano! ¡Aquí está el cariño de oro sólido! ¡Insuperable! ¡Y la gente empieza a bailar! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Póngale sentimiento! ¡Dónde está el Ramón! ¡Ramoncito! ¡Chamo! ¡Dónde está el chamo! ¡Dónde está mi fan el chamito! ¡Dónde están mis voces! ¡Tigrecito! ¡Ahí me gusta! Bonita guambrita Toda la vida te quise Bonita guambrita Toda la vida te quise No hagas que tu indiferencia ¡Este amor! Mi corazón martirice ¡Este amor! No hagas que tu indiferencia Mi corazón martirice ¡Como empieza a fluir la diversión! ¡Eso me gusta! ¡Me encanta! ¡Me motiva a brindarte emociones! ¡Oro sólido! Amar siempre me juraste Que el agua Amar siempre me juraste Que el agua Amar siempre me juraste ¡Qué rico! Después solo me dejaste Amar ganó mi existencia Después solo me dejaste Amar ganó mi existencia Y estamos saludando a mil voces ¡Muchas gracias! ¡Ey! Vamos a movernos Y eso me encanta Como la gente empieza a disfrutar Y empieza a sentir La tarde y noche ya Y eso se pone más que bueno Hoy Saludando a todos los pomperos A toda esa gente linda A todos los pomperos Rearricados en diferentes partes Del Ecuador Hoy Están Toda esa motivación En honor a los santísimos Apóstol, Pedro y Pablo Así que Queremos Que cada uno de ustedes Ya que están motivados No sin antes Quiero felicitar al personal de la cocina Estuvo exquisito Estuvo realmente bueno Así que Con esa energía Con ese suculento plato Le dieron Tiene energía Vamos a darle una vueltita a la pareja Vamos a darle una vueltecita Denle una vueltita Denle una vueltita bien bonita Y ahora sí Agárrese Fuerte Bonito Cristian Alonso Pum! Siga bailando Siga bailando Siga bailando Siga bailando Pilujerio Sáquedín Abogado Sentale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El abogado de Pilujerio Ay abogado Sáquense rucho Yo no tengo la culpa De haberte querido tanto Yo no tengo la culpa De haberte amado tanto Sin pensar que de mí Tú ya sabías olvidado Solo fui yo de ti Mi corazón has destrozado Iván Pan, pan, pan Mi pana Iván Jorjito Castillo El hombre duro Yo, yo no merezco estar así Mi tío ¿Dónde está mi tío Tito Javier? No merezco estar así ¿Dónde está Mariuzzi? Arriba, saludos Mariuszi y su familia Saludos inmenso La people Del porvenir de Mesa Elante Tú me engañaste Te aprovechaste Tú me engañaste Te aprovechaste de mi amor Pantaste a mi corazón Ahorita me dicen Gatito Castillo Pantaste a mi corazón ¡Sí! ¡Muévete, que muévete! ¡Ay, ya, ya! Tú no mereces ver ¡Muévete! 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 ¡Muévete, que muévete! ¿Dónde está? Yo, yo no merezco estar así ¡Muévete! ¡Muévete! Yo no merezco estar así ¡Muévete, que muévete! ¡Muévete! ¡Dónde está Sagano! Yo, que te di todo mi amor Yo, que te di mi corazón Tú me engañaste ¡Me engañaste! Tú me engañaste Y su señora esposa Que aprovechaste de mi amor Recién llegaditos de Nueva York Mataste a mi corazón Mataste a mi corazón ¡Oiganlo! ¡Qué maravilla, Dios mío! ¡Qué maravilla! ¡Como los amigos de las pampas Empiezan a sentir El cariño La fuerza de oro sólido En esta fiesta ¡Dice! ¡Más sentimientos, señor! ¡El compo de Darwin! ¡Y que bailen las reinas! ¡Que bocen los pieses! ¡Y que bailen los presidentes! ¡Don Th comedian 3! ¡Ya vamos por ahí! ¡Ya vamos por ahí! ¡Yaروra, Dios mío! ¡Di la energía al cuerpo! ¡Don Thier! Mi marita no te pongas brava Porque yo voy a tomarme un trago Mi marita no te pongas brava Porque yo voy a tomarme un trago Tú sabes que el trago me levanta Tú sabes que el trago a mí me encanta Tú sabes que el trago me levanta Tú sabes que el trago a mí me encanta No te pongas brava mi marita Porque yo me voy a la parranda No te pongas brava mi marita Tú sabes que el trago me arremata No te pongas brava mi marita Porque yo me voy a la parranda Tú sabes que el trago a mí me encanta Tú sabes que el trago me arremata Y la gente empieza a moverse Eso me gusta Se siente bonito Vamos ahí Porque yo voy a tomarme un trago Tú sabes que el trago me levanta Tú sabes que el trago a mí me encanta Tú sabes que el trago me levanta Tú sabes que el trago a mí me encanta Mi manita no te pongas brava Porque yo voy a tomarme un trago Mi marita no te pongas brava Porque yo voy a tomarme un trago Tú sabes que el trago me levanta Yo no sé mi marita yo mal Tú sabes que el trago me levanta ¡Ese gane! ¡Ahí está! ¡Toda la familia López! ¡Muchas gracias! Mi marita no te pongas brava Porque yo voy a tomarme un trago Mi marita no te pongas brava Porque yo voy a tomarme un trago Tú sabes que el trago me levanta 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 No te pongas brava mi marita Yo me voy a la parranda, si sabes que tu portitael me encanta Yo me voy a la barranda, si me gusta tu boca mi boca Yo me voy a la parranda, si sabes que te puedo romper mimar Esto es solo solo, esto es el sentimiento de la alegría Proyectada a través de las ondas sonoras De la buena música programada en las manos del Henry Christian, Christian Alonso dice ¡Así! La orquesta de Guayaquil, amores del ritmo Emilio Alchumbia, esta es tu música Pega porque pega Van bajando desde el cielo, huyayay Ha llegado el inti rey, mi huyayay Van bajando desde el cielo, huyayay Ha llegado el inti rey, mi huyayay Zapateando por aquí Zapateando por allá Zapateando por allá Vamos a tomar la casa, mi huyayay Zapateando por aquí Zapateando por allá Zapateando por allá Zapateando por allá Opa para el personal de oro sólido El señor Alec López El personal de Mono Sólido Costa, Sierra y Oriente Mucha salud Eso si me gusta Vamos a bailarlo Muévete Toledo Y ese Toledo como se mueve Dele la vuelta Sacuda para que rebaje ese chanchito Buenos sabrositos Los que están en el momento Amores del ritmo Y donde están los bailadores La gente linda de las papas Para mi amigo Luis Anchutia Y su querida esposa Felicidades Luis Anchutia Dele la vuelta Para el ingeniero El ingeniero Jorge Luis Delgado gracias Y las reinas Que pasa que no vayan a las reinas Dele vuelta a las reinas Dele vuelta a las reinas Por favor Para nuestro abogado Freddy Eduarte Abogado Freddy Eduarte ¿Cómo se le dice? Más conocido como Firujerio ¿Cómo? Firujerio Firujerio El más querido ¿Será? Sí, señor Abogado Abogado Oiga compadrito Ahí están sus panas César Toledo Y el gato El gato alias Éxito Ahí está la familia Mena La familia Mena Para mi pana Alex López Bien bonito Personal de oro sólido Ahí está Alex López Y compañía Junto a toda la familia Está el heredero Amores del ritmo Quiero saludar a Ramón En su fiesta de perro Ramoncito Ramoncito Ahí está Ramón Ahí está Ramón Saco Doña Florida Tomando, tomando vamos Guayayay Guaranguito, guaranguito Guayayay Tomando, tomando Guayayay Guayayay Guaranguito, guaranguito Guayayay Ya nos vamos, ya nos vamos Guayayay Para el año volveremos Guayayayay Saludos Y toda la gente El Boca Junior Guayayayay Zapateando, zapateando Por aquí Ahí está Pedrito Franco Y dando la vuelta La vuelta, la vuelta Zapateando, zapateando Por aquí Ahí está Luis Achutia Qué manera Qué manera de bailar Bueno, se mueve más ahí Dale la vuelta Dale la vuelta ¡Ay! ¡Ay! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilito! ¡Con sabrosura! Para Pantean Pato Pantean Pato ¡Báilalo! Pantean Pato